Hola de nuevo amigos Y vamos por la lección 10 De Dogmas de Fe Y es que Vamos a ver donde se acaba Lección 13 Lección 14 16 A ver 16 17 18 Si, segunda parte Hasta la lección 18 Y vamos por la décima De Dogmas de Fe A ver si acabo las 8 lecciones Que me quedan a ver si soy capaz Vamos allá Dios salvador El hijo de Dios Jesucristo Segundo artículo del credo Creo en Jesucristo es su único hijo de su Señor ¿Cuál de las expresiones de la Santísima Trinidad Se hizo hombre? Se hizo hombre de la segunda persona de la Santísima Trinidad que es hijo ¿Para qué se hizo hombre el hijo de Dios? El hijo de Dios se hizo hombre para redimirnos del pecado y daros ejemplo de vida No solo redimirnos del pecado y daros ejemplo de vida O sea que tenemos que ir predicando con el Evangelio Como entiendo yo desde esta plataforma de YouTube ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios Se hizo hombre que nació de la Virgen María Y lección 11 La encarnación del Hijo de Dios Esto seguro que lo sabéis muy bien Hay cosas que no sabréis pero esto seguro que lo sabéis muy bien Tercer artículo del credo Que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo en la sede de Santa María Virgen ¿Quién es la Virgen María? Y el rey de Mariodogía La Virgen María es la señora llena de gracia y virtudes concebidas sin pecado Que es Madre de Dios y Madre Nuestra y sabe del cielo en cuerpo y alma Madre de Dios y Madre Nuestra ¿Cómo se realizó la encarnación del Hijo de Dios? La encarnación del Hijo de Dios se realizó formando el Espíritu Santo De las purísimas entradas de la Virgen María Un cuerpo perfectísimo y creado un alma nobilísima Que unió aquel cuerpo en el mismo instante Ese cuerpo y ese alma se unió al Hijo de Dios Y de esa suerte El que antes era solo Dios Sin dejar de ser lo que lo ha hecho hombre Qué bien, yo creo que esto no lo escuchas sin nunca ¿Por qué decimos que la Virgen María es Madre de Dios? Decimos que la Virgen María es Madre de Dios Porque en ella nació Jesucristo Que es verdadero Dios y verdadero hombre ¿Cuántas personas hay en Jesucristo? En Jesucristo hay una sola persona que es divina Y es la segunda de las Santísimas Mías Día de la edición 12 Pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo Aquí un poco más de gravedad Cuarto artículo del Credo Pareció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado en muerte y sepultado ¿Cómo nos redimió Jesucristo? Jesucristo nos redimió ofreciendo la sacrificio de su vida en la cruz Para obtener el perdón de nuestros pecados Y devolvernos la gracia y la amistad de Dios ¿Por qué quiso sufrir tanto Jesús en la pasión y en la cruz? Jesucristo puso padecer y sufrir tanto en la pasión y en la cruz Para manifestarnos su amor Y mostrarnos la malicia del pecado ¿Por qué les padeció y murió Jesucristo? Jesucristo padeció y murió por todos los hombres Lesión de la servida gloriosa del Señor Quinto artículo del Credo Descendió a los infiernos Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó entre los muertos Oh, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir descendió a los infiernos? Descendió a los infiernos quiere decir que después de la muerte del Señor su alma Unida a la divinidad Fue el encuentro de las almas santas Espranso venía en el limbo de los justos Para anunciarles la redención y llevarlas al cielo Dios no lo sabía ¿Cómo resucitó Jesucristo? Jesucristo resucitó uniendo de nuevo su alma al cuerpo Y saliendo vivo y violoso de sepulcro para nunca más morir ¿A quién desapareció Jesucristo después del resucitado? Jesucristo después del resucitado Y el Señor es el Rey Se agradece muchas veces a su Madre Santísima A las santas mujeres, a los apóstoles y a muchos discípulos Y ahora, sexto artículo del credo Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre ¿Cuándo subió Jesucristo a los cielos? Jesucristo subió a los cielos por su propio poder En presencia de sus discípulos A los cuarenta días de resucitado ¿Qué tenemos al decir que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre? Al decir que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre Entendemos que Jesucristo en cuanto a Dios Tiene igual poder y gloria que el Padre Y participa plenamente del mismo poder y gloria en cuanto a hombre Yo le voy a descansar un poco Yo me faltan las lesiones 14, 15, 16, 17, 18 O me falta un poquillo más Voy a descansar un poquito Para que os entre bien por la oreja Ya que tengo la síndrome de 11 así no puedo hablar muy bien Voy a tomar un café Pues tengo mi cafelito aquí Y me puse ese abriguito De pelliza de vaca Que mirad que bonito es Voy a cenar Mirad que bonito es Mis amigas me lo tienen visto Mirad que me tiene desaparecido Y era largo a ese tobillo Y mi madre me lo ha corto Mirad Por aquí Y ahora lo ha sacado y me lo ha corto por encima de la rodilla Y queda muy bonito Voy a ir con él Todo Para estar Abrigada Aunque se puede ser la calefacción Y pasar frío Me dijeron que puse algo por encima Ya está Seguimos Séptimo artículo del credo Desde allí ha de venir a juzgar a los niños y a los muertos Cuando debe venir Jesucristo a juzgar a los niños y a los muertos Jesucristo debe venir a juzgar a los niños y a los muertos Con toda su honor y majestad al fin del mundo Pero es ahora Jesucristo Jesucristo está ahora glorioso en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Lesión 14 El Dios santificador El Espíritu Santo Nos da un artículo del credo Creo en el Espíritu Santo ¿Qué prometió Jesucristo a subir a los cielos? Jesucristo Al subir a los cielos prometió que nos enviaría El Espíritu Santo ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la creación de la persona de las santísimas venidas Que posee el Padre y el Hijo ¿Cuál envió Jesucristo al Espíritu Santo? Jesucristo envió al Espíritu Santo a su iglesia El día de Pentecostés Diez días después de su ascensión a los cielos ¿Esto lo sabíais? ¿Sabíais que Pentecostés son diez días después de su ascensión a los cielos? ¿Lo sabíais? ¿Para qué envió Jesucristo al Espíritu Santo? Jesucristo envió al Espíritu Santo para santificar nuestras almas y asistir a su Santa Iglesia ¿Cómo lo santifica el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos santifica por lo de la gracia, de las virtudes y de sus dones Lección 15 La Santa Iglesia No es el artículo del credo de la Santa Iglesia Católica en la Comunión de los Santos No es el artículo del credo ¿Qué es la Santa Iglesia? La Santa Iglesia es la congregación de los fieles cristianos fundada por Jesucristo y cuya cabeza visible es el Papa Jesucristo ha fundado más de una Iglesia Jesucristo no ha fundado más que una sola Iglesia ¿Cómo podemos reconocer la Iglesia de Cristo? Podemos reconocer la Iglesia de Cristo por ciertas notas o caracteres que Cristo le confidió Le confidió ¿Cuáles son las otras características que Cristo confidió a su Iglesia? Es importante Las otras características que Cristo confidió a su Iglesia son cuatro Unidad Santidad Catolicidad Y apostolicidad Cuatro Esas cuatro Unidad Santidad Catolicidad Y apostolicidad ¿Cuál es la verdadera Iglesia fundada por Cristo? La verdadera Iglesia fundada por Cristo es únicamente la Iglesia romana Porque solo ella es una Santa, Católica y Apostólica ¿Cómo asiste el Espíritu Santo a la Iglesia? El Espíritu Santo asiste a la Iglesia iluminada para que enseñe la verdad cristiana sin error Dirigiéndola en su gobierno y conservándola hasta el fin del mundo ¿Quién es el Papa? Atención, lo que veníamos diciendo que tenía yo ganas de saber Leyendo en la Iglesia en el acta 2000 ¿Quién es el Papa? El Papa Romano Pontífice es el vicario de Dios en la Tierra Que hace sus veces el gobierno de la Iglesia Es el vicario de Cristo en la Tierra ¿Sabe alguien quién es eso? Vicario de Cristo en la Tierra Que hace sus veces el gobierno de la Iglesia ¿Lo sabíais? ¿Puede equivocarse el Papa? El Papa no puede equivocarse con lo de decirle doctrinas de fe y de moral como maestro supremo de toda la Iglesia Pues es también elegido y por tantos cardinales Y entre tantos cardinales Estamos obligados a obedecer al Papa Estamos obligados a obedecer al Papa porque es el Padre y el Pastor supremo de toda la Iglesia Niños, si les queréis visitar el Big Vals Pusele en el fondo del portal al Papa Y sale con el anillo dorado Su gorrito, que no me acuerdo el nombre La capita roja Y las gafiñas Y sale divino Estamos obligados a obedecer al Papa Estamos obligados a obedecer al Papa porque es el Padre y el Pastor supremo de toda la Iglesia Padre y el Pastor supremo de toda la Iglesia ¿Quiénes son los obispos? Los obispos son los sucesores de los apóstoles Puestos por el Espíritu Santo Para ejercer sus dioses y bajo la autoridad del Papa Uy, parece que ya he empezado a rendirme La Comunión de los Santos ¿Qué quiere decir Comunión de los Santos? Comunión de los Santos quiere decir que todos los miembros de la Iglesia Están unidos con Jesucristo y entre sí formando un cuerpo Y participan de los mismos bienes espirituales Repito Comunión de los Santos quiere decir que todos los miembros de la Iglesia Están unidos con Jesucristo y entre sí Formando un cuerpo y participan de los mismos bienes espirituales ¿Quiénes son los miembros de la Iglesia? Los miembros de la Iglesia son los santos del cielo Las almas del purgatorio y los fieles de la tierra ¿De qué bienes espirituales participan los miembros de la Iglesia? Los miembros de la Iglesia participan de los méritos del Jesucristo De la Santísima Virgen y de los santos De los sacrificios de la misa De los sacramentos Y de las oraciones y buenas obras de los fieles De los fieles Decir en 17, 18 y acabo El perdón de los pecados Decir en un artículo del credo El perdón de los pecados Decir en un artículo del credo ¿Tiene la Iglesia poder para participar, para perdonar los pecados? La Iglesia tiene poder recibido de Jesucristo Para perdonar todos los pecados de los hombres, por muchos y graves que sean ¿Cómo perdonar la Iglesia los pecados? La Iglesia perdonar los pecados en nombre de Jesucristo Del sacramento de la penitencia ¿Quiénes tienen poder para perdonar los pecados? Tienen poder para perdonar los pecados el Papa, los obispos y los sacerdotes que están debidamente autorizados Decir en 18 y última De la Omas de Fe Luego vienen los mandamientos Un décimo artículo del credo De la Resuración de los Muertos ¿Qué quiere decir la Resuración de los Muertos? La Resuración de los Muertos quiere decir que como Cristo resucitó Así también vosotros resucitaréis al fin del mundo Volviendo a unirse vuestras almas Con vuestros cuerpos Para nunca más morir Un décimo artículo del credo De la vida eterna ¿Qué significa la vida eterna? La vida eterna significa que después de la vida presente Hay otra vida que no tiene fin ¿Será juzgada de los Salmas después de la muerte? Los Salmas después de la muerte será juzgada por Dios Para recibir premio castigo según sus obras ¿Cómo premia a Dios a los buenos y castiga a los malos? Dios premia a los buenos a los hombres del cielo Y castiga a los buenos condenados al infierno ¿Qué es el cielo? El cielo es el lugar donde los buenos viven con Dios eternamente felices ¿Quiénes van al cielo? Van al cielo los que mueren en gracia de Dios O sea que si estás en pecado grave te ha confesado inmediatamente Y arrepiéntete ¿Qué es el purgatorio? El purgatorio es el lugar de sufrimiento Donde se purifican antes de entrar en el cielo Los que mueren en gracia de Dios Sin haber satisfecho Por sus pecados ¿Qué es el infierno? El infierno es el lugar donde los malos apartados de Dios sufren penas eternas ¿Quiénes van al infierno? Van al infierno los que mueren en pecado mortal No sé, a mí el Padre me dijo que rezara un Padre nuestro Por no santificar las fiestas Y fue lo que hice Y puedo llamarlo por teléfono ahora mismo si quiero Y hablar con él Pero ya tiene marcas y bienes nada más niños Ya no se atendía todos los días de la semana Y luego vienen los mandamientos Que ya leí algunos Y ya leí el que pequé yo Tercer mandamiento de la ley de Dios Santificación de las fiestas Pues sí, tercer mandamiento de la ley de Dios El tercer mandamiento de la ley de Dios es santificar las fiestas ¿Quién es santificar las fiestas? Santificar las fiestas es el que emplea las fiestas de fiesta En dar culto a Dios O en la misa Y se asciende trabajos corporales ¿Quién peca? Peca a quien trabaja las fiestas Peca a quien trabaja las fiestas sin licencia de necesidad Sin licencia de necesidad Y quiero que esto es todo Y si os veo el octavo mandamiento de la ley de Dios La verdad es que alguna fama del prójimo Que tiene algo mentido Silla, penas y piadosas ¿Puede ser el octavo mandamiento de la ley de Dios? El octavo mandamiento de la ley de Dios es No hay falsos testimonios ni mentiras No se puede decir mentiras ni piadosas Es decir, si una persona tiene un cáncer Se lo tiene que comunicar Para que pueda ser curada del cáncer Si no se puede morir Y tampoco se puede ocultar un silla O una enfermedad grave ¿Quién nos manda el octavo mandamiento de la ley de Dios? El octavo mandamiento de la ley de Dios Nos manda decir la veracia y respetar la forma del prójimo ¿Quién prohíbe el octavo mandamiento de la ley de Dios? El octavo mandamiento de la ley de Dios Prohíbe la mentira, la calumnia, la madre de licencia, la difamación El falso testimonio, el juicio temerario Y toda ofensa contra el honor y la fama del prójimo ¿Qué es mentir? Mentir es decir lo contrario de lo que se piensa Con intención de engañar ¿Qué es calumniar? Calumniar es atribuir al prójimo Pecados o defectos que no tiene ¿Qué es la mala licencia? La mala licencia de difamación es hablar mal del prójimo injustamente Vulmulando y difundiendo sus defectos y probando de su fama ¿Qué es falso testimonio? Falsos testimonios se quedan en juicio o alguna cosa contra la verdad Eso le pasa a la charla con la que tuvo el juicio ¿Qué es juicio temerario? Juicio temerario es juicio de verdad normal del prójimo Sin fundamento ni motivo suficiente ¿A qué están obligados los que han perjudicado al prójimo en su fama? Los que han perjudicado al prójimo en su fama Están obligados a reparar el posible daño causado Por eso mandé a iluminar a Isa Y mandé a iluminarme a mí Por si no fue ella la que cometió el pecado del robo Y nada más A ver eso que me sucede a mí Que me codicia los bienes ajenos constantemente ¿Cuál es el décimo mandamiento de la ley de Dios? El décimo mandamiento de la ley de Dios es no codiciar a esos bienes ajenos Me apareció el anillo por fin ¿Qué nos manda el décimo mandamiento de la ley de Dios? El décimo mandamiento de la ley de Dios nos manda conformarnos Con los bienes que Dios nos ha dado Y con los que realmente podamos adquirir ¿Qué prohíbe el décimo mandamiento de la ley de Dios? El décimo mandamiento de la ley de Dios prohíbe el deseo del desordenado de riquezas Y la envidia de los bienes ajenos ¿Es desistir a aspirar dentro de la justicia una mejor distribución de bienes? ¿Es desistir a aspirar dentro de la justicia? ¿Es desistir a una mejor distribución de bienes? En conformidad con el destino que Dios nos ha dado Y con las exigencias de bien común O sea que por favor me paga por minusvalía Por discapacidad Mi pensión por discapacidad Que fue firmada en el 2001 por un psiquiatra, por un juez o por lo que sea Y mi pensión de minusvalía de discapacidad Luego vienen los mandamientos de la Santa Madre de Iglesia, y a continuación modificaciones a Catechismo Segundo Grado, Testo Nacional, acumulando las preguntas, a la vigente ley de ayuno y la silencia. ¿Qué días son días de ayuno? No son días de ayuno, el miércoles de ayuncia y el viernes santo. Les quedo bien claro, ¿verdad? ¿Alguien no obliga a la ley de la silencia? La ley de la silencia obliga a los que han cumplido 14 años. ¿En qué días obliga la ley de la silencia? La ley de la silencia obliga a los viernes de cuaresma. Astinencia. ¿Qué dice diferencia entre el rey de la silencia? No obliga a la ley de la silencia a los demás viernes del año. En los demás viernes del año, los cristianos están obligados a hacerse comer carne si no hacen alguna otra penitencia voluntaria. Puede ser que en esa casa se cometa un pescadito. ¿Cuáles son, por ejemplo, esas penitencias? Esas penitencias pueden ser dar rimos a los cobres, leer algún texto penitencial de la sala de escritura, llorar sobre él, visitar o informar una persona que está sola o bien cualquier otra obra de misericordia, o penitencia. Luego viene la llena de aventuranzas, los pecados y que es pecado, la santificación cristiana, las virtudios seologales y esperanzas de caridad, los virtudios morales, los dones del Espíritu Santo, la oración, los sacramentos, bautismo, confirmación, penitencia y su leer confirmación para los que no sean confirmados y sin bautizados. ¿Qué es la confirmación? La confirmación es el sacramento que nos aumenta la gracia del Espíritu Santo para fortalecerse la fe y hacer los soldados y apóstoles de Cristo, sobre los soldados y apóstoles de Cristo. ¿Cómo se debe recibir la confirmación? La confirmación se debe recibir en el estado de gracia y conocida en las principales verdades cristianas. ¿Quién es el ministro de la confirmación? El ministro de la confirmación es el obispo, pero en caso de enfermedad con peligro de muerte, el obispo puede confirmar el párroco. Es un sacramento más, como la penitencia, eucaristía, un sien enfermo, salen sacerdotal, matrimonio. Y de los sienes de Cristo, en la oración de la mañana, en la oración de la Santísima Virgen, medita hasta tu pureza, en la oración de San José. Te lo dejamos un poquito de lado y es parte de... de los fieles también. Te rogamos, Señor, que por los méritos de San José, el esposo de tu Santísima Madre, nos ayudes para que lo que no podemos obtener por nuestras fuerzas, lo alcanzemos por su intercesión. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración al ángel de la guarda, cómo no, eso lo tenéis que saber. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería. Oración de la noche, santo rosario, miserios gozosos, miserios dolorosos, miserios gloriosos, le traje a la Santísima Virgen, etc. Ya seguiremos en otro apartado, que me metí tres minutos y yo creo que ya está bien. Me puse el abriguito porque me lo ordenó Candela y es que si no lo hablaba bien y no se veía bien, no hablaba mal de mí o mal de tía de mí. Y es un abriguito como lo cualquiera y lo compré incluso en el rastrillo, o sea, en el bojo o no, en el rastrillo o no. A ver si no va a salir la palabra ahora. Un solo se la preguntaba a mi madre que no me acuerdo. Niños, que decía rastrillo ojo y es mercadillo. Es el jersey de los chinos, es el pelo, me encanta, me parece precioso y ideal. Es muy bonito. Era totalmente verde pino y se le fue todo el color. Y no sé si fue por lejía o agua mal o porque venía mal teñido, pero tenía un color precioso y no se lo regalaba nadie. Lo digo porque es que me lo preguntaban si lo regalaba. Y es que ese pelito es muy suave y no lo regalo. Y mi alfleta es como es, lleva un sol de ganchillo. Un sol de ganchillo, un sol de ganchillo, un sol de ganchillo por aquí. No se lo hemos sido, amigos míos, así os lo hemos sido a vosotros. Pero se me encanta un segundo, por favor. Y como digo a todas mis amistades, me compré esa velita, el salvo del corazón de Jesús, le dita esa supureza. Por ejemplo, la Virgen María para quien te acceda, para que tengamos pensamientos buenos y castos y no negativos, y de horror y de muerte y de miseria. Que es lo que deseaba yo a mis enemigos. Y para que vean que he cambiado de opinión, les doy una nueva oportunidad, que yo no pequé. Yo tengo conciencia, al menos de haber pecado, para tener esos enemigos. Que siempre peco porque hablo de más. Y pasé una buena temporada sin hablar bien. Y parece ser que tengo mi voz, gracias a Dios. Que ya me ha llegado el cura y puente de sesión divina. Me he perdido el pecado. Pezado en un Padre nuestro con devoción. Y es aquí nuestro Señor Jesucristo. Para que nos fuerece castiga de pensamientos. O sea, que no pensemos en matar, robar, policiar a los bienes ajenos, mentir, blasfemar, o sea, pecar contra el primero. No enredar a tu padre y a tu madre. O sea, que enredarás a tu padre y a tu madre. Sanificarás las fiestas. No tomarás el amedio de su hermano. No dirás falsos testimonios y mentiras. No matarás, sobre todo. Noveno y sexto. No cometerás actos impuros. Y no pensarás actos impuros. Cosas así. Sí, pensamientos puros y agradables. Intentaréis. Ver y hacer cosas que os hagamos felices. Que os mantengan a la parte de esos pensamientos. Que candela ya se calladita. Que me tuve que comprar esto, niños. Uy, le he dado mi peluche. Me tuve que comprar esto, niños. Unos sapones para los oídos. Que no me dejaban ir ni a estudiar. Y no soy de nada en absoluto. Y eso está genial. Os lo digo por si no queréis escuchar música y no queréis escucharla. Que la banda de callar y no quiere. Que le van a hablar millonarios por dinero. Y decir eso, eso, eso y esto. Y que compré los sapones. Que ya sé todo. Y muchas gracias por mi candela. Y si estás en peligro. Dios te absorbe de todos tus pecados. Y confiésate. Pero es que... O sea, te pasaste y... Te haces mal aquí. Me ingresaron todos los de mi edificio y tal. Y como es esta pobre, se me viene de puta madre. Disculpad, acabo de blasfemar. Luego os bendigo vuestro trabajiño. Con la velita azul. Os bendigo el trabajiño para que tengáis un buen trabajo, digno, ilícito. Y que os llegue el dinerito para todas vuestras cosas. Comer, vestir, calzar, beber, peinaros, peinaros, peinaros guapos. Tener vuestras oraciones al Señor. Que haya dinero para las oraciones al Señor. Que haya dinero para las salidas. Que haya dinero para... Que haya dinero para poder sobrellevar la vida. Llevar a cabo lo hagas con dignidad y con temperancia. Y con gozosidad. Y con... Y que tengas buenos compañeros de trabajo. Que te ayuden y te levanten. Y que no te acuesten. Y te... Ni te echen. Ni te... Ni te tiren. Sino que puedan contigo ir que... En un momento determinado de tu vida malo. Te saquen adelante. Con el dinero de trabajo. El salario merecido. Te lleves para todo. Para las facturas. Para la casa. Para un que otro caprichito. Para tus hijos. Para las mochilas. Los libros. La ropita. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero un trabajo digno. Como no. Gracias al trabajo digno. Y a la prosperidad. Y haciendo la vela de oro. Como los reyes magos llevaron oro. Hiciendo su mirra. A Jesús. En el... En el presbre de Belén. Quiero llevaros prosperidad. Que es por lo menos paz interior. Y felicidad para mí. Esa es la prosperidad. Aunque no tenga dinero y todo suficiente. Pero mis cosas son muy justitas. Eso me costó muy poco. Y un semestre me puse fatal. Y no veas que llorabas. Cuando lo vi. Todo faltó de color. Lo fui a devolver y a cambiar. No me lo quise devolver ni cambiar. Y además ensuciaba la ropa. Y ensuciaba. Los vasos de verde. Y era un poquito todavía. Que la prosperidad os ayude a llevar una vida digna y feliz. Pero siempre en comunión con Dios. Que la Eucaristía nos... Y la penitencia nos renueva constantemente en la fe. Tengo aquí una veliña de coco. Que es como esa. Ya puedes ir a Castilla. Solo que voy a hacer primero esa. Que es más larga. Y viene Jesucristo. Pero a continuación es la vela de coco. Para que me suelo con vuestra cabeza. Es cera de Osema María. Santísima y pura. Y que seis puros y castos. Y que en caso de realizar el amor sea tocando manos, besando los riños. Besando la frente. Dando así caricias en la cariña. Haciendo la naricilla. Me dando besos a la naricilla. Etcétera. Y que el acto sexual sea para tener hijos. Ojalá que sea para eso. Y no tengáis necesidad de hacer el palipén. Ni el postureo de abusar a una pareja sexy. Que yo lo que hago es sacar una cervecita. Y certificar el día a una persona. Y por ejemplo un sábado que no salga. Que haga mal tiempo. Que no te hagas ganas de salir. Y que se ve en casa. En el Facebook. Que en mensajes privados saco la cervecita. Y lo celebro con alguien. Y como no el amor fraternal. Para que quise seriamos sin nuestra familia. Sin nuestros amigos. El amor fraternal. Esas personas se nos levantan día a día. Y que mi mamá por ejemplo. Cuando no me puedo levantar. Que esa mañana a las seis y media. Casi me levanto. Y con totalmente reparada. Después a la hora acostada. A las dos. O tres. Dije no. Yo solo tres horas y media acostada. Que si totalmente me puedo levantar. Pero voy a descansar un poco más. Y a las nueve no podía levantar. Me levanté a las seis y media. A las dos. A las dos. No me acuerdo. No sé por qué. A las seis y media. Podía levantarme. A las nueve. No. No fui capaz. Pero me hicieron el desayuno. Y me levanté. Muchas gracias mamá. Muchas gracias papá. Mis hermanas me deshidratan mucho. Mucho tiempo. Y hacía videos para ellas. Y así empezó la cosa. Con una cámara de fotos. Que ahora que hacía videos. Y un ordenador. En el que puedo. Más o menos. Transmitir cosas. Y hacer los sentidos. Llegar cosas. Disculpa a ver si se envía todo el rato. Y no aparento mi edad. Pero es que la teología me conmueve mucho. Y me pone muy alegre. Por eso que debo tener los dones del Espíritu Santo. Ya que no sepa del nuestro. Que los dos recuerdo. Y cuando estás con el Espíritu Santo. Se da en gracia. Tienes los siguientes dones. El primero don de la sabiduría. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son siete. El don de la sabiduría primero. El segundo don de entendimiento. El tercero don de consejo. El cuarto don de fortaleza. El quinto don de ciencia. El sexto don de piedad. Y el séptimo don de temor de Dios. O sea que no sé más que nadie. Un segundito por favor. Ya está. Pensé que alguien me iba a ahogar la puerta. No me da tiempo de ir ahí. Berrocher otra vez niños. Quería comer unos jaboncitos. ¿Y qué más? Es que creo que ya os lo dije todo. Amor y castidad. Que es una letra que huele a coco. Castidad, amor entre hermanos. Castidad, amor entre hermanos. El rojo no quiere decir la lujuria para nada. Si el amor fraternal que rojo es comunismo. El rojo es comunismo. Es el amor entre hermanos a pesar de los diferentes partidos políticos. Y por eso no quiere dar toda la política porque se tienen odio los unos a los otros. Que Dios les consagra el trabajiño. Que sea digno y remunerado. Que nos lleve para todo y tengamos prosperidad. Y quiero que nada más. Y yo creo que con esa venida puede ser la castidad. Que para qué meter. Para qué meter. Para qué cometer ese pecado. De los actos impuros. Se puede dar besos. Se puede dar caricias. Pero nunca poner la boquiña en el sexo de la otra persona. La boquiña nunca. Aunque se pongan los besos en un biquiño. Un biquiño sí, varios no. Un biquiño de amor profundo sí. De amor verdadero, de amor lujurioso esperemos que no. Lujuria no. Sino tempranza. Amor, amor, mucho amor. Mucho amor en las caricias y en los besos. Yo de caricias y besos. Yo beso en la frente, yo beso en los ojos, yo beso en la nariz. Yo beso en la mejilla, agarro la mejilla. Doy las manos. Y eso ya es suficiente. Y nada de llevar la boquiña al sexo de la persona. Eso va a posicionar en prostitutas. Y no está tan de idiota y no va a ser moralina. Y que no es para tanto y que sí, es para tanto para vuestros padres que os pueden ver. Y sobre todo, como llora Dios y la Virgen María, al ver que la gente peca, voy a pagar las ventas y si no se me gastan y que las uso mucho. Primero, voy a empezar por la prosperidad. Prosperidad, mucha prosperidad para todo el mundo. Y sabemos que todos tenemos amigos o parientes que trabajan y que nos pueden ayudar, incluso el Estado. Un trabajo digno digno, incluso para aquellas personas con menos valía. Si no me de Crohn, como tengo yo, o si no me de Down, o si no me de Kinefeite, o de Tarder, que más da. Quererlos y apoyarlos y levantarlos y que tengan un trabajo digno y aportar cada uno lo bueno que tiene y no lo malo. Pureza y castidad, sobre todo, que en este mundo tan sexista no exista una demonización del sexo. De amor de la mujer y que los actos de amor sean besos y caricias y abarazos. Y como no, el amor al prójimo, como a ti mismo, como dijo Jesús en el mandamiento, de los diez mandamientos que se resumen en Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. Y dejo de ser ya sabidinha, el so sagrado corazón de Jesús que me hace compañía. Y nada más, creo que nada más. Que seáis muy prósperos y muy dignos, que pidáis ayudas a Dios, que a la Santa Madre de la Iglesia, de corazón, confesaos que a lo mejor el demonio se está permitiendo en la mente y no sois capaces de tener los dones del Espíritu Santo. Que hay personas que irían y por dónde, y por dónde, y por dónde, y es en los buenos papás que tengáis, o buenos abuelos, o buenos tíos, o buenos amigos, que os lleven por el buen camino, ya que os encontráis a gusto con ellos, ¿verdad? ¿Verdad que os encontráis a gusto con buenas personas? Y que no les hagan daño a vuestros seres queridos, pues a eso me refiero. Y creo que nada más, se lo voy a dejar aquí, esa vez, y ya seguiremos otro día, ¿sí? Espero que no me codicie los bienes ajenos como bien leí, y que no me desaparezcan mis cosillas. Me puse más bien nada a parecer mi anillo, forma parte ya de mí, ¿sabéis? Y de mi corazón, ¿sabéis? Mi sagrado corazón de Jesús. Me puse a tomar cuando lo perdí ahora, quiero mi table, para ver mis vídeos, que de ese ordenador ser gigante, y no me aguanto, en serio que no me aguanto. En serio que no me puedo ni ver, que parece que hablo mal, y que soy un poco viejinha, además. Y mira qué canas. No sé si hacer el tinto y dejarlo así. ¿Qué hago? En el próximo vídeo lo veremos. A ver si hice el tinto o no hice el tinte. ¡Chao! ¡Hasta el próximo vídeo!